Me cansé de esperar acostada en la cama Él llegó muy tarde y yo ya dormía Otra vez que me quedo con ganas Otra vez que me amarga la vida Me cansé de esperar esa noche soñada de frotarme la piel pura y mojada Otra vez que me quedo con ganas Otra vez que me quedo con nada Con nada Y es que necesito que duerma en mi cama que cena en mi mesa que sueñe en mi almohada Y es que necesito que suba en mi cuerpo que se mueva y me bese me muero de ganas Me cansé de esperar recostada en la cama Me cansé de inventar de jugar siempre sola de frotarme la piel de frotarme la piel pura y mojada Otra vez que me quedo con ganas 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 Con ganas Y es que necesito que duerma en mi cama que cena en mi mesa que sueñe en mi almohada Y es que necesito que suba en mi cuerpo que se mueva y me bese Me muero de ganas Me cansé de esperar recostada en la cama Tu me quedo con ganas Tu me quedo con ganas Y es que necesito y lo que me quedo con ganas